Y un futbolista turco confesó haber asfixiado a su hijo de 5 años en la cama del hospital donde estaba internado con COVID-19, simple y sencillamente porque no lo amaba, así dijo. El jugador de la primera división le confesó a la policía que sofocó a su pequeñito con una almohada y después salió de la habitación gritando que había sufrido un paro respiratorio y que necesitaba ayuda. Aunque los médicos creyeron que el pequeño murió por el COVID-19, el futbolista lo confesó todo 11 días después diciendo que no aguantaba los remordimientos. De ser hallado culpable puede pasar el resto de su vida tras las remordimientos.